Aquí demostración de cómo graba el sensor y la luz que tenemos. Y aquí, ¡madre mía la cámara lenta! O tenemos buena luz, o esto es una basura. Ya sabéis lo que me gusta abrir teléfonos y os voy a abrir el nuevo Speria XZ Premium. Pero os voy a hablar mientras tanto de algo. Yo tenía puestas todas mis esperanzas en la cámara. Había escuchado a compañeros, a youtubers muy importantes, hablando de que era probablemente de las mejores del mercado. La llaman MotionEye. Tiene un sensor de 19 megapíxeles. Tiene los famosos píxeles grandes para que se vea perfectamente por la noche. Y por encima de todo, hacen publicidad a todas horas de sus 960 fotogramas por segundo a 720 de resolución. ¿Qué tal funciona eso? Pues es que no puedo decir nada bueno. Nada bueno porque, aunque es una gran idea y sus cámaras ya lo tienen, las cámaras compactas, aquí lo han puesto, han querido ser los primeros, pero han descuidado lo más importante. Ni es fácil de usar realmente si queremos conseguir todo lo que se podría conseguir. Y encima solo funcionará bien si tenemos la luz, y ojo, la luz natural suficiente. Hay que dejar claro que tenemos 0,182 segundos para dar al botón y acertar justo cuando queremos coger el momento exacto. Si son cosas de movimiento constante, será más fácil. Pero pillar justo el momento lleva entrenamiento a todas horas para conseguir justo lo que queremos. Aprenderemos a usarlo sobre la marcha, pero siguen siendo 2 segundos muy poco, porque para cuadrar el momento que realmente queremos es difícil. Mirad aquí, a la izquierda la Sony RX100M5, a la derecha el Xperia XZ Premium. Quizás ligeramente es más lento el Xperia, pero la resolución no hay color. Vamos a acabar el vídeo grabando por la cámara frontal, que funciona muy bien. Pero este vídeo ha sido distinto. He querido volcarme en la mejor característica que nos venden los japoneses, y hacer el unboxing correspondiente. ¿He sido muy severo con el slow motion a 960 fotogramas por segundo? Pues sí, tengo que serlo, porque si os ponéis a ver los resultados, cuando alguien crea algo único, porque es algo único, son los primeros, pues crean algo que tenga que ser fácil de usar. Y sí, en los menús es fácil de usar. Damos a grabar. Se pone el icono de low motion, le pulsamos, y en esos casi 2 segundos nos graban cámara lenta. Hasta ahí perfecto. El problema surge en varias cuestiones. Primera, es muy difícil pillar justo el momento. Hay que entrenarlo bastante, y a la primera casi nunca lo conseguimos. Por ejemplo, si nos tira una pelota y queremos ver cómo sale de la mano, hay que probar suerte. Y luego, por supuesto que, si queremos vacilar de ello, y nos vamos a casa de un amigo, a las 9 de la noche, con poca luz, con luz artificial floja, y queremos grabar al gato saltando, se va a ver horroroso. Porque se ve horroroso. No nos engañemos. Esto está hecho para tener el sol encima, y las mejores condiciones de luz. Así que que Sony no vacile de ello, porque no puede vacilar. Es una herramienta única, que consume mucha potencia, y el procesador lo puede hacer. Y en revisiones de sensor, seguro que está mejor, porque tendrá para almacenar más datos. Los 720p no son 720p reales, porque aunque la resolución sí es 720p, hace zoom. Y al hacer zoom, nos vamos a 400 o 500 píxeles. Siéntese a la gente que teníais puestas muchas esperanzas en él, estoy siendo duro, y os parece injusto. Esto es mejor probarlo por uno mismo. Yo os estoy enseñando aquí, en las imágenes, lo que da este slow motion de sí. El Xperia XZ Premium es genial. Va muy bien, es súper potente. Tiene buena cámara. Mejor que en otras revisiones. Tengo que hablar bien de ella, en los siguientes vídeos hablaré bien de ella. Seguro, prometido. Pero es que esta slow motion, la ven bien como fantástica. De hecho han hecho, que los youtubers hablen bien de ella. Y algo raro pasa aquí. Porque solo hay que grabar y verlo. Sin más que decir, era un vídeo de presentación del Xperia XZ Premium, para que sepáis que lo tengo por aquí. Pues nada, dar al me gusta si os ha gustado el vídeo. Espero que os haya gustado. A compartir, suscribiros, y por supuesto, estad atentos, que próximamente estarán las pruebas de vídeo, enfrentándole con el S8 Plus o con el iPhone 7. Y, a mencerle concursos, y el super análisis, que prometo superar a todo lo que he hecho antes. Venga, hasta pronto. ¡Gracias!